Para Sonia, Giovanna, Maricruz Y en de su redes saliendo tradicional Amor Equivocado Y la rupa, primero así Amor Equivocado Adiós, 15 mil millones Y con herida Ricky Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe Como me parece hermoso Y pensar que ya eres tú me he llorado La partida es un testigo de mi tristeza Y pensar que ya eres tú me he llorado Por un amor Equivocado amor Por optimicia Un regresamiento Amor equivocado Equivocado amor De preciencia a mi corazón Equivocado amor De preciencia a mi corazón Yabaira 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 Giovanna y Cruz Salud Parina Eso Yabaira 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 Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe Cuando me parezco hermoso Y pensar que ya eres tú me he llorado La partida son testigos de mi listera Y pensar que quieres tú y llorar Por un amor, equivocado amor Equivocado amor, deprecate a mi corazón Equivocado amor, deprecate a mi corazón Producción es... Producción es... Vámonos, primera Cuando estoy contigo La vida tiene vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, tú eres mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, tú eres mi ángel Y pienso que haría vivir Si sí, mi amor Siento la soledad Y amor, amor Vuelve a mí Y... Pamplona Y... La Jero Marina Y... La Mileta La Bebe La Bebe La Bebe Y... Lleve 6 Prece, prece La Pruva Venga Martín Martín La Jero La Jero de Buenos Aires ¡Gracias!